Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouKnow desde Panamá. Ricardo Martinelli ha posteado lo siguiente. Hoy presentamos una querella penal ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional presidida por la honorable diputada Shirley Castañeda contra la magistrada presidenta del Consejo, perdón, de la Corte Suprema de Justicia según el artículo 355 y 356 que tipifican que cuando una funcionaria omita, reuse o retarde un acto propio de sus funciones será sancionada con pena de prisión de un año a dos años. La justicia debe ser expedita y en tiempo oportuno pero para Ricardo Martinelli no es justicia nunca. Escuchemos a los dos abogados, aquí estamos ante los dos abogados, ¿verdad? En la tarde del día de hoy hemos procedido a hacer la presentación de una querella penal en la Secretaría General de la Asamblea Nacional de Diputados dirigida a la Comisión de Credenciales de la misma Asamblea contra la maestra María Eugenia López por infractora de claras disposiciones establecidas en el artículo 356 del Código Penal que dice lo siguiente, el servidor público que legalmente reduce, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días multas o a resto de tres semanas. Se le ha pedido a ella, en virtudes que le ha pasado más de un mes de la presentación de dicha inconstitucionalidad, la misma no ha sido resuelta, no ha sido admitida, como en otras ocasiones, se ha hecho de forma expresa única y exclusivamente para perjudicar al señor Ricardo Martínez de Rodal. Por otro lado, nosotros le pedimos a la Presidenta de la Comisión de Credenciales y a la licenciada Sherry Castañeda que aprenda el conocimiento de esta querella penal porque justicia todavía no es justicia y al señor Martínez lo ampara la Convención Americana de los Derechos Humanos, el numeral 1 del artículo 8º que exige que a todas las personas se le haga justicia en rapidez. Por eso aprenda este conocimiento, será Catañeda y que la Comisión de Credenciales evacúe la presentación de esta querella penal. Ahí acabamos de escuchar, estos son temas muy específicos, legales en donde lo poquito que entendí, ya que estos señores son unos expertos en la materia es que hay una aparente lentitud en la solicitud que han hecho estos diputados perdón, estos abogados defensores de Ricardo Martinelli y más sin embargo no se ha hecho rapidez en tomar digamos atención a los solicitados por estos abogados y entonces consideran ellos que en base a eso se está cometiendo un delito, una falta o algo que amerita una sanción según un artículo que ellos están, unos artículos que están mencionando. Dicho todo esto, rápidamente me voy a un medio que cuando pasan estas cosas rápidamente saca algo mira lo que dice acá la prensa Caso New Business o sea ya específico, hablan de un caso Corte rechaza recusación de Martinelli contra la magistrada Eugenia López La Corte Suprema de Justicia rechazó una recusación presentada por el expresidente Ricardo Martinelli contra la presidenta de este órgano del Estado María Eugenia López que buscaba separarla de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el exmandatario contra sentencia de 10 años de prisión que le fue impuesta en el caso New Business Coincidencia en lo que acabamos de mencionar o una cosa pasó primero y la otra cosa pasó después ¿Cuál es el punto acá? Que habrá tres doritos después de esto y vamos a estar muy pendientes porque vaya que sí, se fueron arriba, ¿no? se fueron arriba los abogados de Martinelli que están moviendo todo lo que tengan que mover para tratar de sacar libre a Ricardo Martinelli You know, Prat ¡Gracias! ¡Gracias!